Bien, Ramiro, complicado fue el partido, complicado también era entrar y cambiar un poco el tema de Durano que se vino arriba en los últimos minutos, pero en febrero en definitiva consiguió los 3 puntos que necesitaba. Nos llevamos lo que vinimos a buscar, no importa cómo, anteriormente jugamos muy lindo y no conseguimos los resultados, hoy teníamos que venir a llevarnos los 3 puntos, lo hicimos, ahora ya estamos pensando en el sábado y con el grupo muy fuerte en lo anímico, por suerte da la tranquilidad de trabajar y pensar en San José. Esta semana que se tuvo de entrenamiento libre, sirvió muchísimo porque Floría corrigió muchas cosas, fundamentalmente en la zona defensiva, estuvo bien claro, dominó prácticamente durante todo el partido, creo que fue justo el rival Floría. Sí, más que corregir, siempre es bueno también un descanso, veníamos jugando cada 3 días, descansar una semana a veces es mejor que entrenar, el descanso es fundamental también, como te digo, lo importante era llevarse los 3 puntos, porque no había mañana, este equipo dio la cara, con Diego o lo que sea, pero dio la cara y nos llevamos el otro punto para Florida y como te digo, vamos a dar peleas hasta el final. Como tú decías, peleas hasta el final, porque ahora que viene San José, seguramente el ánimo es otro, para Florida, para enfrentar ese partido con todo. No, el ánimo siempre fue bueno porque sabemos a lo que vamos, sabemos a lo que buscamos, sabemos a lo que jugamos también, tenemos la idea muy clara, pero obviamente que llevarnos los 3 puntos de acá, de Arlandón y contra un clásico rival, sube a lo anímico y por suerte nos vamos contentos y a pensar ya en el sábado. ¿Seguramente tenés a alguien para dedicarle este club? No, más que al equipo que confía, a la gente que vino a acompañarnos y especialmente a mi familia. Muchísimas gracias.